Cuando te dije, que di tu al oído, que te quiero mucho Imaginaste que era una falsa para conquistarte No te das cuenta, cariño del alma, que soy solo tuyo Que una misión yo tengo en este mundo, vivir para adorarte No me resigno a vivir, separado de ti, ni un solo instante Y estoy dispuesto a romper las barreras que puedan ponerte Soy tan feliz contemplando la idea, que voy a tenerte Juntito a mi para toda la vida, a mi lado por siempre Por siempre Juntito a mi para toda la vida, a mi lado Juntito a mi para toda la vida, a mi lado por siempre Juntito a mi para toda la vida, a mi lado por siempre Juntito a mi para toda la vida, a mi lado por siempre Quiero vivir contigo Presintiendo tu existencia, esperé por mucho tiempo A que llegara mi vida Tú, mi adorado tormento Te juro que no te miento Que mi cariño es sincero Que probártelo es mi anhelo Brindándote el alma mía Para que sepas mi vida Lo mucho que yo te quiero, sí Música Contigo quiero vivir, por siempre, quiero vivir contigo Contigo quiero vivir, por siempre, quiero vivir contigo Contigo quiero vivir, brindándote mis caricias Gozando de las delicias, de un amor que es verdadero Estar contigo es mi anhelo, no te lo puedo negar Y juro que de llegar a conquistar tu cariño Porque así lo quiere Dios Y es un mandato divino, sí